Música Especialmente para el Valencia lograr por ejemplo los 3 puntos en Pamplona ciertamente sería un paso más para sellar su permanencia en primera división premio más agrio que dulce para la afición valencianista por eso mientras unos hablan por ahí de Superliga la afición valencianista se debe concentrar pues en esta victoria como tal claro está que para el Osasuna prolongar la notable segunda vuelta en la liga que están llevando a cabo no solo sería un paso más sino que sería el paso definitivo para asegurar su presencia en primera de la próxima temporada con esas intenciones con fines similares se enfrentarán este miércoles a partir de las 19 horas en el Sadar Osasuna y Valencia en esta jornada 31 y en la que habrá poco descanso con respecto a la 32 que empezará el próximo sábado por lo que las posibilidades de derrotaciones aumentan en el Valencia por ejemplo habrá rotaciones de manera obligada porque como deben recordar el parte de baja fue alto luego del último partido en el Benito Villamarín saldado con un vistoso empate 2 ante el Betis de aquel partido parece recuperarse sin problemas Rasic sin embargo Soler es seria duda para este encuentro porque si bien no se encuentra lesionado todavía arrastra molestias y es bastante probable que Gracia lo deje descansar si bien está convocado el que no estará con total seguridad será Correida quien se lesionó tuvo un esguince de segundo grado en la rodilla en el ligamento exterior si no estoy mal de la rodilla lo que lo dejaría fuera de las canchas probablemente hasta la temporada que viene esto genera la duda si será Piccini el que ocupe el lateral derecho teniendo en cuenta que sumó sus primeros minutos el pasado domingo luego de muchos meses de calvario entre una larga recuperación por aquella operación que tuvo el italiano en su rodilla la cuestión es que si no es el jugador italiano el lateral derecho tiene que ser Daniel Bass lo que abriría un espacio a Oliva en el centro del campo para acompañar a Rasic y por si alguno lo recuerda Oliva es el jugador uruguayo llegado en el mercado de invierno del Caglery Maxi Gómez no podrá estar tampoco para este partido el cumplir con su segundo y último partido de sanción por lo que la otra duda es quien acompañe a Guedes fijo por su estado de forma en la delantera Che las dudas pasan sobre todo por Cutrone o por Gameiro ya que Manu Vallejo y Can Illino parecen contar con demasiadas oportunidades de parte de Gracia en cuanto a los regresos vuelve Gabriel de su sanción y todo apunta a que su acompañante en la zaga será Diacaví en cuanto a los Azuna con dos puntos más que Valencia ya puede considerarse como un equipo más que salvado debido a una gran segunda parte como les comentábamos que les ha llevado a sumar 21 puntos recordando que la primera vuelta la terminaron con tan solo 16 las bajas para Arrasate son las ya conocidas Íñigo Pérez y Juan Cruz sin embargo en la rueda de prensa el entrenador Rojillo dijo que hará rotaciones con respecto al once del domingo pasado en la victoria de su equipo ante el Elche precisamente en el Sadar si bien manifestó que su intención es la de volver a sumar tres puntos en casa esta vez frente al Valencia para más información de Fútbol Español no dudes en seguirnos